Música Tras nuestro viaje por las estrellas, solo nos queda reposar, asentarnos y volver la mirada a casa. De eso justamente nos va a hablar nuestra siguiente lectura, de la necesidad de mirar hacia lo familiar, hacia el hogar, el amor, de todo lo que implica los horrores y la toxicidad que pueden esconder una familia con dos caras, la que proyectan hacia afuera y la desestructurada que corrompe todo por dentro. Bienvenidos a Asuntos de Muertos de Nieves Morias. Cuando hablamos de terror y de horror, de literatura anclada en aquello que hace que se nos ericen los pelos de la nuca mientras leemos, una de las voces femeninas claves en español es Nieves Morias. Natural de Ávila, Nieves, escritora y guionista, comenzó escribiendo y publicando dentro del denominado grupo de escritores sin éddoque, vinculado a lo virtual y al micromecenazgo. Pronto sus obras destacaron como narraciones crudas y potentes, no hechas para todos los públicos, y así surgieron novelas como Todas las chicas descalzas, Agujeros de sol o La que nos ocupa, Asuntos de Muertos. Hay que tener en cuenta que el género donde encuadramos esta novela es claramente el horror, pero un horror en cotidiano un tanto particular, centrado en la familia, en una familia disfuncional, una forma de malentender además el amor. Lo que Morias desarrolla aquí no es otra cosa que los horrores y los traumas, una familia que en el fondo, desde su concepción, no quiere ser esa unión humana que podemos llegar a entender como familia. Y la herencia y cómo se perpetúan los errores, no deja de ser una constante de ese terror donde el único delito de su protagonista es haber nacido. Los monstruos de este horror de lo cotidiano no pertenecen a lo sobrenatural, sino que es un horror muy anclado en lo real, un tipo de visión siniestra de las cosas que nos puede acompañar a cualquiera. Lo siniestro, entendido como ese sentimiento de extrañeza ante el hogar familiar, un lugar donde supuestamente debemos sentir la seguridad, pero que cuando esa sensación se rompe, no hay posibilidad de sentirse protegido, es cuando sobreviene el horror. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en Asuntos de Muertos? La trama familiar de Asuntos de Muertos se centra en Vic, en Victoria, su protagonista, y desde sus ojos y su punto de vista vamos a conocer su mundo. Pero nos vamos a dar cuenta que justamente esa visión no es del todo real o no es fiable, no es un narrador fiable, porque su salud mental está claramente dañada. Si tuviéramos que buscar una razón apuntaríamos al entorno familiar, a cómo sus relaciones familiares han destruido y corrompido a sus componentes desde dentro. Esa chica de las tijeras. Una narración que nos habla de cómo el amor no es entendido siempre del mismo modo, de personas que no saben amar o que solo saben hacerlo por medio del dolor. Una relación fundamental con el padre, totalmente tóxica, que explota a la pequeña Vic y sus fantasías de ver espíritus convirtiéndolo en un negocio fraudulento. O de una relación todavía más problemática, dependiente y destructiva con su hermana, que serán esos cauces por donde nos llevará esta lectura. ¿Y qué es lo que nos va a sorprender de Asuntos de Muertos? La forma en la que vamos a ver el mundo, deformado por la visión de Victoria, mentalmente destrozada, será uno de los puntos que nos llamará la atención. En ese mundo Vic se coloca como su centro. Además las historias y personajes terminan siendo como habitaciones a su alrededor. No podemos olvidar que nos sorprenderá en un primer momento la estructura laberíntica de la novela. Caminos y pasadizos que se van desenredando hacia la segunda mitad y transformándose en algo mucho más lineal, que nos lleva irremediablemente hacia un final que no quieres que llegue nunca, de alguna forma. ¿En qué nos debemos fijar mientras leemos Asuntos de Muertos? Algo fundamental es que durante la lectura de esta novela, casi algo que debemos tener en mente en todo momento es cómo el amor y su forma malentendida y malinterpretada, pues la doble cara del amor, al más puro estilo de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, una fuente de la que bebe la literatura de Nieves, es decir, la toxicidad y todo lo que conlleva, pues al final es el verdadero protagonista y aquel que lo maneja todo. Otro aspecto a tener en cuenta en Asuntos de Muertos es cómo esta casa familiar, o esa casa familiar a la que se vuelve constantemente, bueno, pues termina siendo un reflejo de los habitantes de la misma. Por último, sí que creo que habría que destacar un último dato que sobrevuela toda la novela y que esconde detrás una curiosa historia. En 1957 España acoge una de las primeras superproducciones hollywoodiense rodadas en nuestro país, no fue tan sonada como otras posteriores, ni cosechó premios más tarde, pero bueno, sirvió para hacer patente un cierto aperturismo de la dictadura y demostrar que España podría ser un escenario para el mundo del cine. La película a la que me refiero es Orgullo y Pasión, dirigida por Stanley Kramer, que fue rodada en lugares como Segovia, El Escorial o Ávila, y la protagonizaron grandes estrellas del momento como Cary Grant, Sofía Loren o Frank Sinatra. El paso del rodaje por Ávila, donde incluso se construyó una réplica de la muralla que un cañón hacía volar por los aires, no hacía el final, fue uno de los más importantes en aquellos años para la ciudad, implicando a unos 5.000 extras abulenses, entre ellos por cierto dicen que se encontraba un joven Adolfo Suárez. Fue en este contexto en el que el abuelo de nuestra escritora, Camarero, que se encargó de proporcionar café en el rodaje, conoció y trató a varios actores, entre ellos a Sinatra, que cada día viajaba a Madrid donde se alojaba su exmujer, Abba Garner, siendo esta un poco la razón fundamental, no sólo de los nombres de los protagonistas en esta narración, sino también del motivo por el que las canciones de Sinatra abren los capítulos, que es una cosa que veremos, si bien como contrapunto también sirve un poco como el contrapunto siniestro de la extrañeza, el tipo de amor que se trata en la obra. Poco más que añadir, disfrutad mucho de la novela, nos seguimos leyendo y buenas y felices lecturas. Hasta la próxima.